Muchas gracias alcalde, querida consejera, compañera, Pepa, bienvenida a León. Tomo la palabra yo como consejero territorial de León para agradecer a la consejera que haya venido junto con quienes habla a este acto de presentación del programa en 2017 de esa segunda edición del Festival Músicos o Música a la Montaña y la primera edición de la Riaño Tarrán después de la edición cero que fue el año pasado. Lo comentábamos antes la consejera de Cultura y Turismo y yo, es una presentación muy apetecible para nosotros y siempre la esperamos con ilusión y además sobre todo porque se va a hacer habitual, porque se va a hacer constante, porque se va a consolidar y va a ser algo que ya va a ser para siempre. Hablamos de ilusión porque aquí están nuestros equipos, aquí está el director general de Deporte, aquí está el director general de Calidad Ambiental, director general de Medio Natural, la secretaria territorial, todo nuestro equipo de la Fundación del Patrimonio Natural porque realmente esto lo preparamos con mucha ilusión desde hace mucho tiempo a las dos consejerías y en definitiva lo que pretendemos es promocionar la montaña oriental, la montaña oriental leonesa, la montaña oriental palentina y en definitiva casi dar la oportunidad a los que van a venir de fuera de disfrutar de este maravilloso paisaje de sus gentes, de sus costumbres y esperemos que lo haga no solo los días de la prueba deportiva, no solo el día del espectáculo musical, sino que sirva para que vengan de forma habitual, conozcan porque realmente quien conoce esta tierra se enamora de ella y verdaderamente vuelve. Es una labor de colaboración público-privada, no solo las consejerías y el ayuntamiento de Reaño, aquí está colaborando la Diputación de León, la Diputación de Palencia, vicepresidente de la Diputación que está con nosotros de León, el representante de la Diputación de Palencia, alcalde de Berilla de Río Carrión y aquí estáis todos los alcaldes, que es la clave del éxito de cualquier programa que se quiera hacer en el territorio, alcalde de Goñar, de Pura de Lillo, de Rayero, de Crémenes, de Maraña, de Burón, de Acevedo, de Boca de Huérgano, por supuesto de Posada de Barreo, no sé si me olvidaré seguramente de algunos, pero en definitiva todos los alcaldes de la zona de la montaña oriental. Los valores medioambientales son obvios, lo que sí que es cierto que a veces es necesario poner algún tipo de foco que permita conocer aquello que alguien pueda no conocer, como es la maravillosa tierra de la montaña oriental. La primera edición fue una edición exitosa, una edición que, bueno, era la primera vez que la hacíamos. Nosotros lo que hemos pretendido en este gobierno de Castilla y León es emular una experiencia que se viene haciendo en Greto desde hace 11 años, que es Músicos de la Naturaleza, entendíamos que la montaña del norte de la comunidad tendría que tener también un elemento promocional que pudiera servir de efecto tractor de turismo, de actividad económica y pues estamos empeñados en ello y vamos a ir aprendiendo. El año pasado fue la primera vez, ajustamos la fecha del evento que resultaba más adecuada la que va a hacerse, la división en dos momentos de lo deportivo, de lo artístico, instrumental, musical, y en definitiva abiertos constantemente a las sugerencias que podéis hacer a nuestros equipos porque lo que tratamos es hacer lo mejor que sea posible para que esta tierra tenga un evento de dignidad necesario acorde a su categoría. Por tanto, sin más con esto, esto va a tener dos partes. Una primera parte es la presentación de la prueba deportiva que va a correr a cargo de la consejera de Cultura y Turismo y del señor Eras, ampliamente conocido y que representa un mito en el mundo del deporte. Y luego va a haber un vídeo sobre esa primera prueba partiva que presentará la consejera y luego va a ser una parte que es el espectáculo del evento musical y del espectáculo, pues un espectáculo que vamos a presentar y que luego veremos un vídeo al respecto. Sin más, por lo tanto, querida consejera, bienvenida, agradecido que estés aquí y te cedo la palabra. Bueno, este año la música en la montaña 2017 de Riaño y Mambodre y la montaña oriental leonesa se va a celebrar y Palentina se va a celebrar el 29 de julio, sábado 29 de julio. Bueno, pues se va a celebrar esa segunda edición con lo siguiente. En primer lugar vamos a proyectar, hemos comprado los derechos para proyectar la película Cantábrico, los dominios del oso pardo para todo el mundo. Va a haber una gran pantalla en el lugar donde se va a celebrar, que es en el campo de fútbol, donde vamos a disfrutar de una película que, bueno, pues una película paradigmática, una película, como sabéis, está rodada en Castilla y León, en Cantabria, en País Vasco, en Asturias, y que, bueno, hasta ahora más de 100.000 personas lo han podido ver, donde graba el territorio salvaje en primera línea, viendo la vida de las cuatro estaciones del año, contando historias que afectan a las especies más míticas, como es el oso pardo, como es el lobo, el gato montés, el urogallo, los almones, las plantas carnívoras. En definitiva, todo aquello que parece que no puede existir todo en un mismo lugar existe. Esa película, una gran parte de ella, más de la mitad fue rodada en Castilla y León, y una parte muy importante de haberse rodado en Castilla y León es en estas tierras, en esta montaña oriental. Por lo tanto, bajo esos fines que preside la política de la Junta de Castilla y León, de preservación de la naturaleza y, por lo tanto, también de educación ambiental y de mostrar con orgullo lo que tenemos que preservar, creemos que esta película es un paradigma que debemos mostrar. Son rodajes en lugares que antes no se habían rodado, con conductas que nunca antes se habían rodado de las distintas especies, con cámaras especiales de 6K, que además graban hasta 150, 1500 fotogramas por segundo, para garantizar imágenes y poder apreciar detalles que en condiciones normales no se pueden ver. El director, Joaquín Gutiérrez Hacha, es un naturalista, un productor y cámara también de documentales, se ha contado con el apoyo de National Geographic y de las más importantes cadenas de documentales del mundo. Por lo tanto, lo vamos a poner de manifiesto a todos los asistentes y a las 9 de la noche de ese sábado, día 29, vamos a poder primero ver esta película. Va a haber un conductor del evento, el conductor va a ser un presentador, un prolífico actor y humorista, que es el señor Corrales, que hay una página web, colgaremos en nuestra página de Patrimonio Natural los datos para que se pueda acceder, que va a ser el hilo conductor y el maestro de ceremonias de este apartado musical de la promoción de la montaña oriental. Y después viene el evento musical. ¿Qué buscábamos? En el evento musical hemos buscado siempre algo que sea para todos, algo que sea distinto, que sea un atractivo especial y que, por tanto, tenga llamada para que tenga interés. Para ello hemos obtenido la contratación de un evento musical que es Music Has No Limits, un evento musical de primer orden, rompedor, un elemento innovador totalmente en el espectáculo musical. Es un elemento de música, un elemento de imagen, un elemento de acción, un elemento que repasa a través de la historia de la música las distintas canciones, donde va a estar todo el mundo representado, donde le va a gustar a la gente mayor, a la gente joven. En definitiva, un evento que creemos que va a ser un éxito o que entendemos que lo va a ser y que, bueno, pues ese éxito viene precedido de otros éxitos. Es un espectáculo que ha actuado en los más prestigiosos escenarios, no solo nacionales sino internacionales. En el Lincoln Center de Nueva York, donde hubo 200.000 asistentes, en el Byfront Park de Miami, donde hubo también 150.000 asistentes, ha actuado junto a Pitbull, ha actuado en México, ha actuado en Milán y, por supuesto, en las grandes ciudades españolas. Por lo tanto, un espectáculo de primera categoría nacional e internacional que va a venir a esta maravillosa montaña oriental. Creemos que a divertir y encandilar a todo el mundo. Son efectos, son luces, son imágenes, son ritmos, son voces que creemos que es algo totalmente y absolutamente nuevo. Publicitaremos su voice set para que puedan encontrar en ese link el material que tiene el propio grupo y ahora veremos a continuación unas imágenes del mismo. Por lo tanto, creemos que esa playlist de tu vida, que es realizar la vida de la música a lo largo de un espectáculo de sonido, de violines, estamos hablando de más de 10 músicos, más de 11 músicos con contrabajos, violines, DJ, saxo, guitarra eléctrica, absolutamente todo el panorama y el espectro de los instrumentos musicales, creemos que va a ser un buen espectáculo, un maravilloso espectáculo y que va a causar sensación. Con esa intención lo hemos hecho y lo hemos conseguido. El concierto se producirá, empezará después de la película, calculamos entre las, alrededor de las 22.45 más o menos, y bueno, pues es un concierto que va a conllevar un número importante de gente, de personas y que conlleva una preparación. Ya el año pasado contamos con la colaboración de Alsa, transporte, que organizamos y se van a organizar unos autobuses especiales que van a salir de León a las 16.30, a las 4 y media de la tarde, y regresar a las 2 de la mañana, con origen en León, con origen en Boñar, con origen en Salices de Sabero, en Sabero, en Cistierna, Crémenes y Riaño. Por lo tanto, va a haber una serie de paradas a unos precios básicos para poder transportar y utilizar como transporte público para que todo el mundo pueda ser más fácil el venir hasta aquí. Hemos hecho una junta local de seguridad, una reunión de seguridad, donde ha participado, logicamente, la asociación del Gobierno, agradecer aquí el trabajo realizado por la Guardia Civil y la asociación del Gobierno en la edición pasada, en la organización de la seguridad del evento y de la circulación de vehículos del evento, y este año vamos a contar también con ellos. Contamos también con la colaboración, lógicamente, de SACIL y de Curroja, donde va a haber los puestos de primeros auxilios y socorro que, bueno, el año pasado pudisteis ver que estaban muy bien dotados, por lo tanto, preparadas para cualquier evento que se pueda producir, junto con el Centro de Salud de Riaño. Para asegurar esa seguridad y esa coordinación, hemos constituido un órgano, un comité de seguimiento, en donde va a estar integrada la Fundación de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, la delegación de la Junta de Castilla y León, aquí está la secretaria territorial, protección civil, su delegación del Gobierno, Guardia Civil, Curroja y, por supuesto, también el Ayuntamiento de Riaño. Por lo tanto, una organización en la que el año pasado ya tuvo un muy buen resultado y que hemos aprendido para poder tenerlo mejor. Creemos que va a ser un espectáculo interesante, un espectáculo de humor, un espectáculo de imagen, un espectáculo de mucha calidad, que esperemos, y con esa elección lo hemos hecho, las consejerías, la Junta de Castilla y León, sea del agrado de todos vosotros y, además, que es algo muy relevante. Es para todas las edades, a nadie va a dejar indiferente. Y yo creo que la prueba y, como mejor, es una imagen...